¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿De quién no lo merecía? ¿Por qué? Llegamos para conquistar tu corazón ¡Échale! ¡Somos los auténticos sensuales del falcán! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Con la voz majestuosa de nuestra princesa! ¡Noemi, Noemi Lido! ¡Con sentimiento, pasión y amor! Una vez me enamoré, más no supe lo que hacía Le entregué mi corazón a quien no lo merecía Cuanto más yo lo amaba, más y más se alejaba Puras mentiras me decía, por no verme junto a ti ¿Qué hago con amarlo? Si se fue con otro amor ¿Qué ganó con quererlo? Si de mí ya se olvidó ¿Qué hago con amarlo? Si se fue con otro amor ¿Qué ganó con quererlo? Si de mí ya se olvidó ¿Cómo dice? ¿Qué hago con amarte? ¿Qué ganó con quererte? Si ya te viste Con otro amor Hoy es mentiroso ¡Ajá! ¡Aquí en la vida! ¡Así en la vida oye, no a mí! A veces ganamos Otra veces perdemos ¡Wepa! 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 Una vez me enamoré Más no supe lo que hacía Le entregué mi corazón A quien no lo merecía Cuanto más yo lo amaba Más y más se alejaba Puras mentiras me decía Por no verme junto a ti ¿Qué hago con amarlo? Si se fue con otro amor ¿Qué ganó con quererlo? Si de mí ya se olvidó ¿Qué hago con amarlo? Si se fue con otro amor ¿Qué ganó con quererlo? Si de mí ya se olvidó ¡Y ahora! Fue mentiroso y infelido Pagarás en esta vida Cuando ese amor te traje mal Tú de mí ya acordarás Por mentiroso y infelido Llorarás en esta vida Cuando ese amor te traje mal Tú de mí ya acordarás Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Algún día se acordará de ti Se empezará Tratará de volver Pero tarde será ¡Sí o no, Noemi! ¡Claro que sí, Jaimito Ponce! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! Para mi gente bonita de los promotoras Jota llanos Jota llanos Oye, Jota llanos Jota llanos En mi papá Baila Baila Relativo Dija ¡Estudio Edgar Gilcarra! ¡Creatividad sin límites!